¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo la hora que nos estés mirando. Bienvenidos a este canal nuevo que se llama Paranormal Mates. Espero que todo lo que se ponga en este canal sea de su agrado. Voy a darte una pequeña introducción de lo que vamos a estar viendo de ahora en adelante. Si te suscribes, si me regalas un top up y ponchas la campanita para que YouTube cada vez que yo subo un video te avise. Así es que comenzamos. Paranormal Mates Gracias. Gracias. Mira aquí. Mira aquí. Gracias, Candy. Te amo. Te amo. Gracias, mamá. Te amo. 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 I really love you Thank you, Mama I love you I love you, mi güerita Thank you Thank you, Candy She's happy Look at her, what a beautiful baby Thank you, Mama Thank you I love you so much I always love you, Candy Yes You know that, right? I always love you And I always going to love you forever Mi nombre es Adela Sanitis Y me dedico a buscar energía en Los envases o las muñecas Conforme vayas viendo poco a poco Y avancemos en el camino Te darás cuenta que Este mundo de lo paranormal en los envases Es algo fascinante Por lo pronto te presento a Claudine Ella es una de mis muñecas encantadas Más activa que tengo hasta el día de hoy Ella es una muñequita de más de 80 años de antigüedad Bastante bien preservada Te la presento aquí Y como puedes ver Está moviendo su balita de vez en vez Cuento con aparatos que son especiales para medir la energía en No nada más envases Sino en otras cosas que se pueden llamar encantadas Así como también los lugares abandonados Los panteones Y muchas otras cosas más Espero que todo el material que se va recopilando Cada vez que suba yo una investigación Te guste Te enganche Y regreses Cada vez más Mira está prendiendo la pelota Thank you baby Thank you baby You are super awesome Can you give me one more shot of the ball? Eh? Are you happy? Are you happy here? Yes Oh my goodness He's sliding the ball on the stick Thank you so very much I'm super happy to have you I feel super happy to have you I love you And I want to make you feel happy Did you like this place? Yes Did you like the place? Did you like the stick? And did you like the ball? Yes Because I want to make you feel super happy Super super happy That's what I want Oh my goodness Mira esto Con la pelota y la stick Hola mamá Hola mamá Hola Bonnie B Hola Bonnie B Hola mi amor Thank you Thank you mamá Look at this beautiful thing Look at this Look at this beautiful thing of you Oh my goodness What a happiness Thank you Bonnie B Thank you mamacita Thank you mi amor Thank you mi amor I love you I love you so much I love you so much Yo yo I love you mama I love you so much Petiotta I love you so much Petiotta I love you so much Petiotta Oh my goodness Oh my goodness What a beautiful love You Thank you mamá Thank you mamacita linda Thank you my precious baby Thank you so very much You are so amazing I was missing you I was missing you mamá I was missing you mamá En este primer video Que te voy a presentar Para la siguiente vez Te voy a dar la introducción De cómo fue que yo me empecé A dedicar a los envases A las muñecas encantadas A buscar energía En estas cosas tan adorables Que desde niñas Tenemos Compartimos Y hemos convivido con Entonces Te darás cuenta De cómo se entrelaza La historia De lo que fue Mi inicio En la búsqueda De estas Maravillosas Energías En los envases Que así se le llama O los besos En las muñecas Este canal Es dedicado En dos idiomas Voy a estar Voy a estar tratando De hablar el inglés Aunque sea masticado Pero yo voy a hacer El intento Y al mismo tiempo Iré mezclando el español Que es mi lengua Real Entonces Te invito A que te quedes Te invito A que te suscribas Te invito A que aprendas A que crezcas Conmigo A la par De las energías En las muñecas Verás que es un tema Muy fascinante Verás que es un tema Que te cautiva Y también te darás cuenta Que aprende uno de él Porque Aunque no lo creas Nos están hablando Del más allá Que aprende uno de él Thank you so very much Do you wanna be On my videos today Claudine Eh Did you like Claudine The name Did you like it Mama Si Mira inocente Palomita Thank you so very much Claudine Really Thank you I really appreciate it Did you feel better Eh Did you feel nice Did you like it Wow Oh my goodness Thank you so very much I'm so happy To see you Welcome home What about a name Can we look for a name For you Oh my goodness Thank you I am so excited Estoy bien contenta Thank you We are gonna look For a name Okay I love you Chiquita I just bring her here After last night Meeting with her And she start lighting the bullet That I hang on the Or around the neck And she just Look awesome La acabo de traer Del cuarto Después de La sesión de anoche Y empezó A prender La La balita Que le puso En su cuello Alrededor de Y creo que está contenta I do really believe That she's She's starting fine Over here Feeling Nice And caring And That we Love her Creo Creo que se está Empezando a sentir Contenta Y que la Queremos mucho Miren que bonita Es Look what a beautiful Beautiful pink eyes Miren que bonitos Ojos rosados Espero que te haya gustado Esta pequeña introducción A lo que es El mundo De las muñecas Encantadas Verás que poco a poco Iremos descubriendo No una Ni dos Ni tres Sino muchísimas más Y si me ayudas a crecer Podremos investigar Aún muchas más cosas Que están por llegar En este canal Así es que Sin nada más que agregar Claudín y yo Te pedimos Te Suscribas Por favor Que de ahora en adelante Me empieces a Regalar un dedito arriba Un ton up Y también No menos importante Que Ponches la campanita De notificaciones Para que cada vez Que yo empiece a subir Un video Youtube te avise De Que ya está arriba Y lo vengas a ver Me acompañes Y me apoyes Pido de corazón Te quedes conmigo Y cada vez Crezcas Y regreses Y las